¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para Emiliano González, actor, que lo hemos podido ver triunfando en muchas telenovelas en Televisa, las más recientes, La Madrastra y El Amor Invencible. Un actor muy joven que está rompiéndola y que actúa increíble y ustedes no me dejarán mentir. Emiliano González, imagen de la marca de Expo 15 México, que lo pudimos ver junto a Lilia Soel en todos los espectaculares de la Ciudad de México y nos da mucho gusto tenerlo aquí en la última expo del año. Emiliano, queremos que nos guías, ¿qué fue para ti verte en todos los espectaculares de la Ciudad de México siendo la imagen de esta gran marca y que la estás rompiendo también en televisión? Queremos saber todo eso, te vemos trabajando muchísimo, muy joven, La Madrastra, El Amor Invencible y mucho, mucho más. Entonces, cuéntale a la gente que te vino a ver, chicas, ¿dónde están los gritos para Emiliano? Bueno, bueno, pues, primero que nada, estoy muy agradecido de poder estar aquí con todos ustedes. Inicialmente, hablando de que es un evento donde se busca una fecha especial, que son los 15 años para cualquier niña que pasa de ser niña a ser ya una jovencita. Y, pues, muy contento de ver el trabajo, del talento mexicano que hay por aquí, de los grandes diseñadores, de las marcas que están aquí, de los grupos coreográficos. Hemos estado viendo de todo y, la verdad, yo, pues, el ver la magnitud de este evento, el profesionalismo que se entrega para cada área, es algo que me enorgullece más que ser parte y poder verme envuelto en un evento que es para jóvenes, ¿no? Yo tengo 21 años, pero me encanta ver todo este tipo de cosas. ¿Y qué más? ¿Qué? Poder estar aquí con ustedes. ¡Que se oigan los aplausos para él! De verdad, nos da mucho gusto un chavo de 21 años rompiéndole la televisión. Oye, pues sabemos, te hemos visto en muchas telenovelas de Televisa, La Última y La Hora Invencible. Y también sabemos que en la música por ahí trae sorpresas. Queremos que nos digas qué viene para ti. ¿Puedes decir? ¿No puedes decir? Cuéntanos un poquito de tu carrera. ¿En dónde te podemos ver? Pues sí, sigue siendo parte sorpresa. Es una faceta como compositor, más que ya lanzar algo ya demasiado concreto. Pero pronto, a futuro, van a poder verme ahí. Seguimos en la actuación y la música no queda de lado. Igual, preparando cosas muy lindas por ahí para todos. Así que ya lo saben, pronto triunfará en la música porque sé que lo hará porque es un chavo muy disciplinado. En la actuación ya lo está haciendo. Y queremos Lili Azuel, regresada de la escuela de Expo 15, donde es una escuela integral de actuación, de conducción, de canto, de música y de mucho más. Regresada, y hoy estás cumpliendo tu sueño de desfilar aquí junto a Emiliano, una estrella, un grande. Y tú, de la mano con él. ¿Qué es para ti? Cuéntanos un poquito a las niñas que están aquí, que también les gustaría cumplir su sueño, que puedan visitar el stand de la escuela de modelos de Expo 15 en México. Justo. Estoy súper feliz de poder estar aquí. Desde que entré a la escuela de modelos de Expo 15, me había hecho mucha ilusión poder verme los espectaculares y ser imagen de una Expo tan grande. Y pues ya hoy poder ver eso conmigo me emociona muchísimo y me hace súper feliz. La escuela creo que es una plataforma muy importante que te puede ayudar a prepararte bien con bases sólidas. Las personas dan actuación, conducción, modelaje, pose fotográfica, pasarela, de todo. Entonces, creo que es muy importante tener buenas bases para poder avanzar y entrar en este medio. Oye, también dile a las niñas que muchas veces se está perdiendo la tradición de hacer la fiesta de 15 años. Y ya les preguntas, oye, ¿qué quieres en tu fiesta de 15 años? No, pues quiero un coche. No, quiero un viaje. Yo creo que eso lo puedes tener en cualquier momento de tu vida. ¿Y por qué es importante tener tu fiesta de 15 años? Yo creo que es un momento bonito que recuerdas toda tu vida. Yo me acuerdo perfectamente de todos los detalles desde la planeación, la organización y todo. Entonces, creo que es algo que vas a recordar toda tu vida. Así que hay un pasado 5, 10, 20 años. Es algo que vas a llevar siempre. Y incluso toda tu familia va a formar parte de ese momento. Entonces, creo que es muy importante y es algo muy bonito que no se debe de hacer. Así que ya lo saben, es muy importante tu fiesta de 15 años. Y aquí en Expo 15 México, en tan solo dos días, esto se puede hacer realidad. Recuerden, nos quedan muy pocas horas. Solamente dos horas más. Dos horas más y un poquito para poder aprovechar los descuentos y promociones que Expo 15 México tiene para todos nosotros. Vamos a despedir con un grito enorme y un aplauso al actor Emiliano González y a Lili Azuel. Imágenes estelares de Expo 15 México. Gracias Emiliano. Gracias Lili. ¡Que se oigan los gringos!